Aquí te ponen calcular el porcentaje de una cantidad. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se calcula el porcentaje de una cantidad? Por ejemplo, el 30% de 200, ¿cómo se calcula? Pues, a ver, este va a faltar. 0 con 30 por 200. Muy bien. Premio para el caballero. Por 200 es 60. Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje? Por ejemplo, 60 de cada 200 deportistas son rubios. ¿Qué juegan las 24 horas? Deportistas en general. ¿Son rubios o rubios? ¿Qué porcentaje de rubios hay? Pues, 60% de 200 deportistas. 60% de 200, ¿no? Pero, ¿cómo es? 60. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Por el lío? Vamos a ver. ¿60 partido 200? La parte entre el total. 60% de 200 por 100. Entonces, un 30% de deportistas rubios. ¿Vale? ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. Aumento porcentual. Esa es cuando te meten dinero, ¿vale? La cantidad inicial por el índice de variación igual. Ahí está. Cantidad final igual a la cantidad inicial por el índice de variación. El índice de variación es... 1 más el porcentaje por la décima. Entonces, si yo te pongo... Si yo te pongo... ¿Yo te pongo? Claro. Vale. Si yo te pongo... Compro un ordenador... Por 300 euros. Ajá. Y me meten... Un 21% de IVA. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Que ahora está. Entonces. ¿Qué porcentaje de... Pues... El índice de variación sería... 1 más 0,21. Que es 1,21. Y entonces el precio final sería... 300 por 1,21. Pero en el examen te vamos a poner el problema inverso. Porque tú lo digas. Disminución porcentual. Esa es. Que tienes que calcular la cantidad inicial sabiendo la final. Que es igual pero al revés. La cantidad inicial es la cantidad final partido del índice de variación. Ya está. Sí. Entonces la disminución porcentual, la cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación también. Lo único que cambia es que el índice de variación es 1 menos el porcentaje partido de 100. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh... El índice de arriba. Otro. Compro... Unas garras de loverno. Pues FIDEMAN no tiene garras. Compro una garras de loverno por... ¿Cuánto? ¿Cuánto euros? ¿Cuánto euros? ¿Cuánto euros? ¿Cuánto euros? No, no, no. ¿Se mira lo que viene? Compro una garras de loverno por... ¿Cuánto euros? 120 euros. ¿Cuánto euros? ¿Cuánto euros? Y me hacen una rebaja del 30%. Entonces, el índice de variación sería... 1 menos 0,30 que sería 0,7. ¿No? Y la cantidad final sería, la cantidad inicial, 120 por 0,7. ¿Y me da esta cantidad...? 84 euros. Tengo que pagar. Me da la cantidad que tengo que pagar... Rebajado ya. Esa era disminución, ¿no?